Bueno, y un accesorio indispensable en la época del verano son las gafas para el sol o lentes oscuros. Y los diseñadores conscientes de esta necesidad se han preocupado de crear nuevas alternativas en diseño y color. Desde Los Ángeles, Nacelina Sar nos muestra qué opciones hay esta temporada para proteger los ojos del sol con mucho estilo. Elegir las gafas para el sol no es tarea fácil en estos días. Tantas marcas y tantos estilos nos dificulta el encontrar la pieza perfecta. La tendencia en esta temporada es más bien de gafas pequeñas y eso es lo que está de moda. Pero dependiendo en qué situación la persona lo va a usar, deportiva o social, dependerá del tipo de marcos que deben ser usados. Y también la ocasión establecerá el estilo, tamaño y material de esos marcos. Para practicar deportes, lo recomendado por los expertos son las gafas plásticas. En una ocasión social, como por ejemplo una boda, los marcos de metal en tonos oro le harán lucir perfectamente elegante. Pero si quiere demostrar que no sigue ninguna moda y desea establecer su propio estilo, lo puede hacer recurriendo a diseños diferentes. Un buen par de gafas para el sol no solo lo protegerán de aquellos dañinos rayos, sino que lo harán lucir y sentir diferente. Y para eso esta temporada nos ofrece una gran variedad no solo en formas, sino que en colores. Sin duda, los colores más modernos son los lila o lavanda, amarillos, verdes y celestes. Para latinos y como moda recomendaría los rosados o lavanda y definitivamente recomendaría que no usaran los verdes o amarillos, porque ellos tienen la tendencia a resaltar los tonos oliva de la piel y esto muchas veces no favorece el look de la persona. La selección también dependerá de su presupuesto o de cuánto esté dispuesto a gastar. Las gafas para el sol son consideradas por muchos como una joya que debe decorar su cara. Y de allí que algunas de ellas lleguen a costar sobre 1.500 dólares. Pero no se preocupe, su bolsillo no tiene que sufrir tanto. Hay otras igualmente bellas, modernas y también más económicas. Aunque los expertos sugieren que al momento de comprar un par de gafas, trate de no fijarse en gastos, puesto que mientras más barata puede significar menos calidad y protección para sus ojos. En Los Ángeles, Nacelina Sar, Univisión. Bueno, yo no tengo las gafas, soy media tacaña, porque las pierdo a cada rato. Así que me las compro.